Muchas gracias. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que me está confesando este hombre? ¿Cómo ves? Eso es lo que sucede, desgraciadamente. Ha sucedido con muchos autores, desgraciadamente, anteriormente. Y esperemos que no suceda nunca más. Roberto Canadati Monterrey dice... Señora de la colina. ¿Te digo una cosa? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Porque dije, señora de la colina... Mi mamá va a decir que le estás hablando a ella. Espérate. Te digo cómo te decimos de... Ay, no, no, me lo odia. Como Enrique Guzmán. Ay, colita de la nolina. Rico. ¿Qué? ¿Por qué no? No, yo ya me voy. ¿Le decimos con todo cariño así? Uy, pero Verónica Casper, yo no te voy a poner a ti un... No, pero lo decimos con cariño. Sí, a mí, yo no voy a pensar en él. Sí sabías, sí sabías. Compré, pero yo te voy a poner a ti un nombrecito de esos. Tú ponme lo que quieras. Dice Roberto Canadati de Monterrey. No, mira que... Déjame fijarme, chica. Espérame, óyeme, dime lo que te... Un admirador tuyo. A ver. Dice un piropo bonito. ¿Un retrechero? Señora de la colina, cada día siento un atractivo mayor hacia usted. Te deja el teléfono, Roberto Canadati de Monterrey. Ay, Roberto. Perfecto. Yo le hablo esta noche sin falta. Muchísimas gracias, mi amor. Ingeniero Manuela García Camacho, admirador de Lolita de la colina, su música es buenísima. Qué lindo, gracias. Dice, ¿siempre te pones pantalones? Pues, es más cómodo. No es falta de respeto, es falta de cariño. No, es más cómodo. Yo soy muy... De mucho movimiento, entonces me siento mejor. Y aparte, no vine a nadar, vine a cantar. Exacto. Gabriel Olivares, felicidades, Lolita, que cante los siete pecados. Señora, el... La noche más linda del mundo, pero tiene siete pecados incluidos. Exacto. Si la gente a veces no se acuerda del título tampoco... Pero uno le da la interpretación. Dice, la señora Elida Moreno de Tabasco, felicidades al programa, Lolita, que cante y felicidades. Por favor, le mande un beso a mi esposo, Javier Calles, y que le cante como tú. Chúpale, pichón. Lolita, dice Pepe Cantú, te recuerdo mucho cuando viví en Tampico frente al cine y quiero que me dediques usted y yo. Ay, nos comprendemos a veces menos, dice la canción. Gloria Chafa, Lolita, ¿me puedes pasar la letra de la canción La Mujer te ama? Hombre, naturalmente. Con mucho gusto. Laura, Lolita, es un saludo que me gustan tus composiciones y que cante, señora Amante, y la noche más linda del mundo. Dale Alcalá, saludos a Lolita de la Colina, quiero que viva aquí en México y que dé conciertos y que cante tu nombre me lo callo. Y Raúl Díaz Colín, dice felicidades por haber invitado a Lolita de la Colina que cante, no señora, Graciela López, Lolita de la Colina, que mande un saludo al joven Martín Duarte porque está enfermo y la admira muchísimo. Pero párale tantito, vamos a cantarle. Cántale, cántale, cántale. Porque te vas a quedar... Ay, Dios mío, ¿qué crees de qué país yo? Un regalito de parte de todos nuestros compañeros, nuestros amigos, de Televisa, del programa de Aquí Está. Es más grande la caja que yo. Tiene muchos garigoles, mira, ¿no? Qué exagerada es, ¿verdad? Mírate qué de garigoles tiene. Sí, sí. Bueno. Soy dijercita, riego. Hola, Aslo. Ay, el confeti no te lo tiró. ¿Qué bueno me matan? No, el confeti no me lo tienes aquí, por favor. Pero, ¿por qué un corazón tan garigoleado? Un corazón. ¿Tendrá gas? A ver, ¿tendrá gas? El corazón no, no tiene gas, ¿verdad? No, no se eleva. Estamos hablando buena o no. Estoy ensartada, señores. ¿Y ahora cómo le garigoleo aquí? A ver, tú pícale. ¿Con qué le picas? No, pues ahora le picas tú, porque no me va a salir uno. Ay, estoy encofetinada, voy a bajar de peso. ¿Sabes cuál es el problema? Que estamos en la XCW y la gente no tiene imagen, entonces, de eso de que pícale tú, no le pico yo. Ay. Bueno, ay, ya le picó. Era un corazón de globo para la gente que no nos está viendo, nos está escuchando a través de la XCW. ¿Pero qué digo? Siguen los garigoles aquí. A ver, pues síguele sacando, a ver qué encuentras. ¿Algo vas a encontrar? Ay, pero que sí. Ay, pero que me siento como novia de aquí está. Ay, mira, está un lápiz. No, este fue con el que le picaste, hombre. Es que me encantan los lápices, las plumas, ese tipo de cosas. Con lo que tú abres, yo voy a seguir leyendo tus llamas. García Salas, Omar, felicidades Lolita, que me mande un saludo a mis abuelos, por favor, Rosario Virgen del Estado de México. Ninón Sevilla. Ay, Ninón. ¡Ninón Sevilla! ¡Ninón Sevilla! ¿De verdad? Ay, qué linda, la quiero muchísimo. Te admira, es que te quiere muchísimo y te mando un saludo y sus teléfonos para que la llame. Ay, qué hombre, mira quién llamó, Silvia Caos, compañera actriz preciosa. Lujo de peluches. Víctor Manuel Arroyo C. Del DF. Lolita, un saludo y felicidades. Un beso para Rosa de Lima. La señora Rosalía Pimentel, del DF. Felicidades por tus canciones. Lolita. ¡Ay! Uf. Ay, ¿cómo te, quién te dijo a ti? ¿Quién me dijo a mí? Pues es que yo ahora sí que no puedo ir sin plumas. Pues una pluma para escribir. ¿Por qué? Me paso la vida escribiendo desde vacaciones. Pues que sea buena como para que se la saquea y la canción. miren qué linda está. Qué bueno que te lo dices. Ay, mi vida. Óyeme, pero como dicen los cubanos, la verdad que perdonen los mexicanos, se la comieron. Se la comieron. Pásale, pase. Más, más, más. Más, más, más. Yo ya quería... Ay, pero... El trofeo del programa de aquí está para Lolita de la Colina. Dios mío, Televisa. Agradeciéndote. Yo soy producto Televisa. Sí, un perrito. ¿Qué es gatito, perrito? ¿Qué es? Un gatito de florecita. Ay, mira, yo tenía dos gatitos. ¿Te gustan los gatos? Muchos. Tenía doce meses. Sí, doce meses. Ay, qué lindo. Ay, bueno. Muchos regalos. Sí, he tenido mucho animal. Nosotros también aquí en el programa, fíjate.